Alessandra Rojas, ella es sexóloga y un tema que quedó pendiente porque muchísima gente quiso participar la semana pasada cuando estábamos hablando acerca de la sexualidad después de los 60. Tenemos mucha audiencia de todas las edades, pero hay mucha gente que quería averiguar sobre esto porque hay muchas dudas. Así que ahí está el número de teléfono de nuestro WhatsApp para que puedan ir enviando las consultas y mientras nosotros ya vamos entrando en calor aquí con las preguntas propias de amigos, amigas, cuestiones que queremos saber. Licenciada Alessandra Rojas, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y por suerte volvemos a tocar otra vez este tema porque me llegaron también muchísimas consultas y comentarios a las redes sociales y me di cuenta de algo que todos hacemos pero no nos damos cuenta. Que tenemos como este modelo de sexualidad basada en los jóvenes, donde el encuentro sexual tiene que ser largo, extenso, donde el hombre siempre puede responder, esto que dijo Héctor del Boy Scout, ¿verdad? Donde la elección siempre está presente, siempre listo y donde el centro es el orgasmo y la verdad que no es así. Entonces está muy centrada en esa parte de los jóvenes y yo creo que a partir de los 60 años tenemos que cambiar ese modelo. Y poder pensar de que el fin de la intimidad en la pareja no es la penetración. Quitarle protagonismo a los genitales porque ahí entra mucho una palabra que escucho bastante también, fracaso. Fracaso dicen, fracaso en cuanto a la erección, fracaso en cuanto al encuentro. Y en realidad cuando le quitamos ese protagonismo a los genitales nos permitimos sentir cosas de manera diferente en cuanto a las caricias, a una buena comunicación y sobre todo darnos nuestro tiempo. No tiene que ser nomás algo rápido que llegamos, hacemos y salimos. No, disfrutar realmente de ese encuentro en pareja o con nosotros mismos también. Bueno, la gente está escribiendo, enseguida vamos a tener, están llegando los mensajes. Héctor, ¿tú preguntas? Vamos a actualizar un poco lo que tocamos la otra vez. Dale, resumen. Habíamos dicho que ya es más o menos en descanso la generación de años 60. Que ya deja en segundo o tercer lugar el sexo. Sí. ¿Cuándo no debería ser así? Claro. Y entonces tocamos y yo les di una información sobre los juguetes. Y ahí justamente nuestra querida especialista dijo, claro que sí, hay que obviar esos juguetes exóticos. Y añadiendo un poquito, Pionero, lo que vos estás mencionando, hay nomás un tema, sobre todo con las mujeres, creo yo que podría ser algo generalizado capaz de América Latina, con ese pudor, ese falso pudor que debemos tener. No, ¿cómo? Yo voy a dejar que me metan algo ahí, ¿entendés? Porque esa es, puede sonar simpático, pero es la verdad, la señora, no, qué esperanza, después se me tranca, me infecta, me no sé qué cuánto. Claro. Entonces está ese tabú de que, qué pelada y que así nomás, arriba, abajo y ya está. Sí. Cuando después, o si no, después lastimosamente, como los hombres son un poco más atrevidos con esas cosas, se dejan sentir más, después van a buscar a otros lugares. Es una realidad, ¿verdad? Sí. Y bueno, cada uno va a hacer las cosas dentro de lo que se sientan cómodos, ¿verdad? No es no y no a todos nos gusta todo por igual y todo lo que hay afuera. Pero como no hay suficiente información en cuanto a los juguetes, en cómo utilizar, en cómo higienizar, entonces la gente obviamente tiene miedo ante lo que no conoce. Pero es una muy buena herramienta, sobre todo también porque tenemos esta idea de que, en realidad no existe ningún estudio científico que diga que porque tenemos más de 60 años no podemos disfrutar de una vida sexual plena. No existe. Es más, todos los estudios demuestran que ayuda a tener una vida más larga, una vida más sana, una vida más feliz cuando tenemos estos encuentros con nosotros mismos y con la pareja también. Entonces, algo para tomar en cuenta. Están llegando las preguntas. A ver, Héctor. Bueno, dice, excelente día para todos. ¿Tambú tiene el teléfono? Todos tenemos en Miguel de la V, están poniendo en nuestro chat. Qué lindo. Bueno, dice, excelente día para todos. Mi pregunta es, tengo 38 años y ese año no tengo pareja. Hace años sería, no tengo parejas. ¿O parejas? La verdad, no busco. 38. En este momento no tiene parejas. La verdad, no busco. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no busca? No la trae más buscar pareja sexual. Y bueno, y eso también se da mucho después de haber tenido una desilusión muy grande. Es como que pierden la esperanza o tienen miedo de reincidir otra vez en las mismas cosas. Y cambiar un poco también ese pensamiento de que todos los hombres son iguales. Puede ser, sí, que ciertos hombres tengan cierto tipo de conductas, pero ahí entonces las mujeres vamos a ser más inteligentes a ver a quién le elegimos, a quién le permitimos llegar a nuestro corazón también, ¿verdad? Y realmente pareja, como una pareja estable, si no quiere, si no busca, está bien, pero el encuentro con uno mismo siempre está. O sea, no hace falta estar en pareja para poder sentir placer y disfrutar también de un encuentro. Bueno, recordamos que el tema es la sexualidad a partir de los 60 años, ¿verdad? Para personas grandes, así que les invitamos a las personas mayores de 60 o que están ahí cerca de esa edad a que hagan sus preguntas justamente. Mientras tanto, vamos a leer preguntas de personas un poquito más jóvenes que están en otra etapa de la vida, pero seguimos alentando a la gente mayor que lo haga. Me llamo Cintia, tengo 31 años y mi pareja tiene 29. Hace dos años estamos juntos, pero estamos teniendo problemas con el rendimiento de mi pareja. Lo hacemos, pero no dura tanto para que yo pueda disfrutar con él en esos casos que se puede hacer. Sí, y eso es muy común porque la curva de excitación de los hombres es diferente a la curva de excitación de las mujeres. Los hombres llegan a ese clímax, a ese punto máximo, mucho más fácil y mucho más rápidamente que las mujeres. Entonces, ahí es donde se ve que no estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Lo ideal ahí es poder estimular a la mujer bastante previamente antes de llegar al acto principal de la penetración para que los dos puedan estar en el mismo nivel de excitación. Porque si no, el hombre ya está acá, listo para el clímax y la mujer todavía no está en el mismo nivel. Entonces, ahí es donde no se pueden encontrar. Bueno, después dice María, ella ya tiene vergüenza, dice, para irse a esta edad. Ya soy grande, dice, no dice su edad, pero le da vergüenza ir a la sexóloga, pero dice que nunca tuvo un orgasmo. Sí, pasa muchísimo con las mujeres paraguayas, muchísimo. Todo por la sociedad realmente donde el placer de la mujer no está visto, no está contemplado, es como algo que no existe, como algo que no es necesario, no se aprende, no se estudia. Entonces, hay muchas mujeres que no pueden reconocer hasta hoy en día, y pasa sobre todo con las mujeres mayores más que con las jóvenes, que no pueden reconocer si es que tuvieron un orgasmo o no, si es que les gusta la manera que están viviendo su sexualidad o no. Pero para María yo le digo que es bienvenida de todas las edades, siempre consultan y siempre se puede aprender algo nuevo y algo para poder sentirse mejor también. Otra oyente, televidente, pregunta que ya está en pareja, dice que su pareja no quiere tener sexo. Ella cree que porque tienen tres hijos, él ya cerró el capítulo. Y bueno, ahí también lo que pasa es que la pareja tiene que trabajar en el sentido de cómo estamos nosotros como esposo, como esposa, nuestro relacionamiento, nuestra comunicación, los roces diarios que tenemos. Porque la intimidad no es aparte de lo que es nuestra relación. Entonces, si bien sí, tener tres hijos es difícil, requiere mucho trabajo, mucho tiempo, y puede ser que una de las dos partes esté sintiendo como yo hago todo el trabajo de los hijos, vos no. O te estás enfocando demasiado ya y no me estás dando mi lugar. Entonces, sería importante rechequear la relación para buscar dónde podemos hacer ciertos ajustes para poder encontrarse de vuelta más románticamente. Bueno, hay muchas consultas que van llegando. El teléfono está ahí en pantalla. Una de ellas dice, hola, mi pareja tiene 61 años y 45. Él siempre está con ganas y yo creo que estoy entrando a la menopausia. Él me gusta mucho en la intimidad, pero hay veces en que me cansa su insistencia. En este caso, él sí, ella no. Sí, sí, Lorena. Sí, totalmente. Y vos sabés que los hombres también con el tiempo como que buscan eso de sentirse jóvenes, de sentirse atraídos, sobre todo con una pareja que tiene bastante diferencia de edad, donde ella está entrando en la menopausia, donde va a sentir luego ese desfasaje en cuanto al deseo, en cuanto a la excitación. Y bueno, entonces hay que pedir también y apelar a la empatía del compañero de poder respetar un poco también sus tiempos y disfrutar de otro tipo de encuentros íntimos también, que no sea todo solamente que recaiga en la mujer o que sea solamente de penetración, sino que podemos buscar también otras maneras de encontrar ese placer. Sí, atención. Este dice, quiero consultar, ¿por qué un hombre de 45 años puede estar sin sexo por más de 15 días? Yo tengo 32 y mi pareja tiene 47 y esto ocurre a veces. ¿Será que influye el estrés? Sí, el estrés es el punto más importante y más influyente en esto, porque si es que yo estoy con mi cabeza en problemas en el trabajo, no funciona yo otra vez el auto, las cuentas, las deudas, obviamente no voy a poder dejar al lado ese estrés para poder conectarme de manera íntima con mi pareja. Lo ideal sería poder trabajar en habilidades y en técnicas para manejar el estrés, para que ese estrés no nos acompañe en todas las actividades que hacemos en el día. Pero sí, es algo súper importante que influye muchísimo en cuanto a la sexualidad. Acá pregunta otro amigo, ¿por qué me pongo nervioso cuando estoy por tener sexo o cuando tendré sexo con el hombre? Entran los nervios. Sí, sí, la ansiedad y sobre todo también esto que hablamos del Boy Scout, que se espera tanto del hombre, que se espera que rinda, que rinda rápido, que rinda bien, que rinda por mucho tiempo, que rinda dos, tres, cuatro veces en una noche. Entonces toda esa ansiedad, toda esa presión, al final no es productivo. O sea, no es que por eso, porque se espera mucho de mí, yo voy a dar más, sino que es que tenemos ese miedo de no poder llegar a las expectativas. Y ahí muy importante va a ser la comunicación, de cómo yo me siento en el momento, de qué es lo que espera la otra persona, hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde yo le puedo dar placer o satisfacer. Y después necesito o una pausa o volvemos otra vez más tarde. Pero la comunicación es crucial, porque si no, él siente las ansiedades, la otra persona no entiende por qué, no está rindiendo de la misma manera y se crea ahí un bollo de desinformación y ya empezamos con los fantasmas de imaginarnos cosas. Bueno, hay muchos casos de mujeres que están diciendo que ya no tienen ganas de tener relaciones, pero su marido sí. Acá hay una que dice, tengo 55, mi pareja 60, él siempre está con ganas, yo no tanto. Y son varios los casos, ¿verdad? Diferentes edades, pero sobre todo mujeres mayores de 40. Sí, sí, totalmente. Y ahí, bueno, estamos en esa edad que puede ser premenopáusica o homenopáusica, ya, ¿verdad? Donde se va a dar ese cambio. Pero sobre todo son parejas que ya están juntas hace mucho tiempo. Y muchas veces, especialmente las mujeres, no le dan cabida a los problemas no resueltos o a las desilusiones que no se pudieron retribuir en forma. Entonces, con la larga, con el roce de la relación, se ve afectado primeramente el ámbito sexual. Es como que de cara para afuera nos mostramos como una pareja buena, con los hijos, todo lo demás, pero la intimidad no se puede dar. Entonces, sería bueno poder hablar de todas esas cosas no resueltas, poder encontrar nuevas formas de relacionamiento para que vuelva otra vez también esas ganas que nos están dando por diferentes situaciones. Y obviamente, siempre controlar con el ginecólogo cómo estamos físicamente, sobre todo cuando pasamos por estos cambios, porque el desfasaje hormonal también puede producir esta falta de deseo en las mujeres. Bueno, licenciada, estoy acá leyendo una consulta y yo ya lo había visto en una película y quiero saber qué tan cierto es. Tengo 61 años, soy viuda y desde los 55 no tengo sexo. Y de ahí, desde ahí siento muchos dolores articulares. Y yo vi comer, rezar y amar y en una de las partes, Julia Roberts dejó de tener sexo por muchos meses y fue hasta una médica y le dijo que las articulaciones duelen, se resecan por la falta de sexo. Sí, totalmente. ¿Cierto es? Sí, porque cuando nosotros tenemos relaciones, el cuerpo libera hormonas y sustancias que famosos le llaman de la felicidad, ¿verdad? Que ayuda a tener como ese equilibrio, sobre todo que es otra vez un momento de esparcimiento físico, por así decirlo, como salir a caminar, como hacer nuestro gimnasio. Pero sobre todo el movimiento del cuerpo entero, que no es que me voy al gimnasio y hago brazos y trabajo solo brazos, sino que en la relación sexual trabaja el cuerpo entero y el cuerpo entero va a recibir también esas hormonas, esa flexibilidad, ese brillo en los ojos, en el pelo. Entonces ayuda a todo y también en cuanto al tema arterial y por eso digo que ningún estudio científico demostró que no se puede disfrutar de la sexualidad después de los 60, que inclusive trae cosas beneficiosas a la vida. Bueno, tengo 57 y ya no tengo una dirección, aclaro, pregunta un televidente. Yo pensé que era tu caso. Pregunta un televidente, tengo 57, pero no, ¿qué hace en este caso cuando no logra concretar eso que decíamos que él voy a escapar? Sí, y ahí siempre es importante consultar con el urólogo porque podemos tener sí ya enfermedades de base en cuanto a la presión, en cuanto a la circulación, en cuanto al corazón, porque para tener una buena erección necesitamos que se riegue sangre en la zona, entonces cuando tenemos ese tipo de problemas la erección va a ser más difícil de conseguir. Entonces primero tenemos que ver biológicamente cómo nosotros estamos, ¿sí? Y después la cabecita. Y después, exactamente. Porque a veces es más uno también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y esto que vos decís de la presión sobre todo, de poder rendir así como yo rendía cuando tenía 20, 30 años. Ahora, eso es para gente mayor, pero a los jóvenes les condiciona mucho el tema de la pornografía. Todo eso de ese mito que se construye y muchos chicos malinterpretan esto en una etapa inicial, de iniciación y qué problema también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y siempre digo que las películas, porque son películas pornográficas, no son la realidad. Son actores que están cumpliendo un rol, un papel. Entonces cuando yo veo eso en una película, una mente joven, impresionable, creen que esa es la información certera y se quieren ir a repetir en la vida real y no lo logran y ahí empiezan... Se frustran y vienen con un montón de problemas de por qué yo no, por qué yo vi que se puede, pero a mí no me sale, por qué físicamente yo no soy así, muchas dudas. Bueno, ¿cuántas preguntas más hay tiempo para dosificar? Porque están llegando muchísimas preguntas. Bueno, vamos a ir leyendo por orden de llegada. Dice, buenos días, la ligadura cambia las ganas de tener sexo. ¿Hay estudios sobre eso? La ligadura de trompas. Sí, idealmente es siempre hacer el acompañamiento con el ginecólogo del chequeo de las hormonas. Siempre que nosotros trabajamos con cualquier parte del cuerpo va a haber un cierto desfasaje, pero eso se puede acompañar de medicación, de hormonas, de suplementos. Algunas veces no es necesario y algunas veces sí, pero más es el trabajo en la cabeza, porque se escucha mucho que el paraguayo dice, no, eso no te tienes que hacer porque después ya no sos más complejo. Completamente mujer. O como la vasectomía también, que mucha gente cree. Como la vasectomía. Exactamente. Más mental, psicológico. Cree. Exactamente. Y licenciada, por último, ¿qué tal? Tengo 45 años. Pelada es irme a una sexóloga. Imagínate ya el prejuicio que tiene este hombre. Dice, pero yo puedo tener orgasmo. Yo no puedo tener orgasmo al tener una relación, pero sí yo solo. Eso es normal. Tiene 45 años el hombre. Sí. Bueno, yo no hablo tanto de lo normal o no normal. De repente es algo más habitual que se ve o menos habitual, pero sí se da mucho esta situación de que masturbándose solos pueden conseguir el orgasmo. Y en pareja no, porque solos no tenemos presión. No tenemos nadie en quien pensar en la otra persona, si es que le gusta o no le gusta, si es que mi ritmo está bien. Porque cuando estamos en pareja tenemos que pensar por dos. En cambio, cuando estamos solos nos enfocamos solamente en nuestro disfrute y en nadie más. Entonces es más fácil llegar con nuestro ritmo, con lo que a nosotros nos gusta, sin preocuparnos por el otro. Claro. Una construcción mental a su medida, ¿no? Sí. Exactamente. Pero hay formas de ir cambiando de eso para que pueda tener una relación de a dos. Claro, totalmente, totalmente. ¿Es más lo físico que lo mental o más lo mental que físico en estos casos? Generalmente lo que llega a consulta. Los dos. Los dos a la par, ¿no? Sí, como hay tanta desinformación en lo físico, también recurren a ciertas prácticas que de repente no son tan positivas o en cuanto a cantidad, en cuanto a frecuencia. Entonces eso les va a ver afectado cuando es en pareja también. Hay una llamada. Espera, espera, porque fue llamada porque la persona no tiene WhatsApp. Héctor, con... Señor de 78 años, muy bien acompañada, una dama de 80. Él quiere saber si todavía puede seguir. 78 él, 80 ella y están... Él quiere y ella... Él quiere y... Quiere saber si le va a hacer mal tener sexo a la señora a los 80 años. Ya, él a los 79. Para nada, para nada. Les va a hacer súper bien. Ahí está. Les invito a que prueben. Eso. A que exploren, a que tengan una cita, a que se den ese momento. Les va a ayudar a sentirse mejor. Va a ser también un buen encuentro de pareja. Imagínate cuánto tiempo ha de ser que están juntos y todavía tienen esas ganas de encontrarse. Espectacular. Ahora, sí, cuando hablamos de, por ejemplo, disfunción eréctil, hay muchos medicamentos en el mercado. No está mal. Se usa, pero tiene que ser con acompañamiento del médico, porque ahí es donde entramos en los problemas. Y por último, las señoras, así que ya son mayores, se les recomienda también usar los gelsitos vaginales para que esto también sea un poquito más llevadero. Sí, totalmente, totalmente. Los lubricantes siempre a base de agua tienen que ser, ¿verdad? De las buenas marcas que podemos encontrar en farmacias, supermercados. Nada de comprar algo así que no sabemos buena procedencia o algo por el estilo. Pero siempre nos va a ayudar a poder sentir mejor, disfrutar más, porque se da mucho de esta sequedad vaginal con el paso de los años. Bueno, muchísimas gracias.